Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted Y pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero mía usted no es Pero qué necesidad, para qué tantos problemas Me tomo la libertad de hacer, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de hablar, a sentir pena Pero qué necesidad, para qué tantos problemas Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ella me frena Pero mientras llega el día me imagino de que es mía y más le amo cada vez Y aprovecha el tiempo y vida y a su amor, aunque escondidas, no tengamos ya que ver Eso te va a salvar Sé muy bien que su papá, más niña me pedirán que me deje de querer Muchas noches rezarán y a día le dirán que eso que hacer no está bien Pero qué necesidad, para qué tantos problemas Me tomo la libertad de hacer, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de hablar, a sentir pena Pero qué necesidad, para qué tantos problemas Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ella me frena Y quizás hasta que arranque me lleve para allá, a tu casa de una vez Señor, oh Daño yo no le hago al verle, con amarle, con tenerle, más que un daño le hago un bien Y pero qué necesidad, para qué tantos problemas Me tomo la libertad de hacer, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de hablar, a sentir pena Pero qué necesidad, para qué tantos problemas Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar, ella me frena Mientras tú, cantar, bailar, quitando la verdad Mientras tú, cantar, bailar, bailar, bailar Tpower, bailar, bailar ¡Gracias!